¿Quién es ese? Es papá. ¿Y por qué no vamos a verle? Papá ya no nos quiere. Algo le habrá pasado. Te quiere seguro. Mi padre se ha ido. De la que está aquí cuidando de vosotros soy yo. Pero tú lo querías. Y otro de los pesos pesados de esta sección oficial era Manuel Martín Cuenca, director de Caníbal, el autor, bueno, quien ya hace 50 y tantos años ha hecho muchísimas películas. Y esta en concreto cuenta un drama familiar de una hija en busca de la recuperación de su padre que hace años que no ve niñosa del motivo por el que no hay esa ausencia. A mí me ha gustado mucho, ahora tú la destrozas un poco porque te ha gustado menos, pero yo al cine una de las cosas que le pido es que me cuente una historia y si ya está conectada con alguna realidad social se lo agradezco. Y a mí me parece que el acercamiento que hace Martín Cuenca en El amor de Andrea a todo ese conflicto de las separaciones, los divorcios, cómo afecta a los hijos, cómo afecta a una hija adolescente, cómo afecta a los más pequeños, me parece que tiene, a mí es que me ha atrapado la película desde el principio. También porque me parece que la dirección de actores de los más jóvenes ahí, yo sé que veo que hay como una especie de escalón entre la protagonista que yo no la había visto, se llama Lupe y tiene un apellido compuesto y me parece brutal lo de esta niña, lo de los chavales. Es que desprende naturalidad y luego es que es un conflicto muy fuerte que es verdad y que además te muestra todas esas capas y todo cómo se complica, cómo complicamos los adultos muchas veces la vida de unos chavales que están en momento de crecimiento, de educación. Entonces me ha interesado tanto toda esa historia que quizá los aspectos más cinematográficos, de desarrollo de guión, de narrativa, de... está aquí pasando la ambulancia, pero espero que nos estéis oyendo. Y bueno, pues los he dejado... Es que me ha atrapado la historia. Sí. A mí lo que me sucede es que creo que está muy bien construida, hilado todo, está sobre todo muy bien cerrado y la interpretación deficiente es muy buena. Bueno, el problema fundamental es la incomunicación y esto te lo cuentan en una escena y en otra y te repiten el mismo esquema. Es de estas películas que probablemente si tuvieses que escoger de lo que he visto en el festival los 10 o 12 minutos de gran cine, probablemente hay algunos que están en esta película. Pero que en el desarrollo, que creo que solo ahora hay 40, dices, hombre, hubiese deseado algún tipo de recorrido distinto al que efectivamente vislumbra esa mitad de la película y dices, bueno, esto es lo que hay, ¿no? Que es un problema de incomunicación enorme de una persona que le cuesta mucho hablar. Bien, eso me lo cuentas bien, pero creo que daba para bastante más. O sea, para decirlo... Me cuesta más cosas, pero bueno, sí, sí, yo entiendo que es verdad que... Bueno, pero digo, el centro de la problemática, incluso eso creo que se puede contar los motivos, porque es que es así, o sea, no entiendes mucho más del personaje que tiene este problema. Bueno, ya, pero indaga, porque lo tiene, pues cada tres es así. Y luego los hijos... Entonces, se me queda todo lo que te ha contado en la película y dices, hombre, para hora y media del 40, muy endeblé.